Este programa es presentado por Betel Spa y Sintesis Marketing y Comunicación. Sintesis Marketing y Comunicación Ya he grabado algún programa acá en casa. Este es mi estudio donde atiendo a mis clientes de coaching y donde he grabado además algún programa, creo que algún programa hemos grabado, lo pregunto al productor, pero además he grabado videos de mi canal privado de YouTube, que acuérdense que ya tengo un canal privado que es Mónica Guglielmetti y que subo a veces muchos videos a mi fanpage. El tema que vamos a tratar hoy es un tema sobre el cual yo ya escribí hace un tiempo, creo inclusive haber hecho un video casero para subir a la fanpage y es un tema muy recurrente, por eso el título de este programa. Los invito a hablar hoy de qué hablamos cuando hablamos de soltar. Y voy a arrancar con una anécdota. ¿Se acuerdan cuando nos visitó Gabriel Rolón, por allá por junio creo que fue, y nos dio que programa maravilloso? Gabriel fuera de cámaras charlando, contándonos anécdotas. Me dijo, Mónica, yo tengo un solo tatuaje, chicos, que es el nombre de mi hija, ¿no? Entonces hablábamos de los tatuajes y me dijo, ¿sabés qué es lo que más se tatúan? Y subrayo, las mujeres. Pero no, en Buenos Aires, ¿no? Lo que más se tatúan las mujeres en Buenos Aires es la palabra soltar. Y vieron que la palabra soltar últimamente se ha vuelto muy de moda. Bueno, entonces hoy vamos a hacer un encare del tema soltar. ¿Qué significa soltar? ¿Qué implica soltar? Sé que muchos asocian el soltar con las relaciones de pareja. Y lo vamos a hablar. Pero el soltar no solo tiene que ver con el soltar relaciones de pareja. Podemos hablar de soltar trabajos que ya no nos gustan, de soltar ciudades en las que ya no somos felices y nos queremos ir. Soltar aplica a todo. Pero evidentemente en mi terapia, acá en este escritorio donde vienen mis entrenados en terapia, lo que más hablo es soltar el tema pareja. Entonces voy a empezar por ahí. Lo primero que les quiero decir es que soltar no debería ser algo doloroso. Soltar tiene más que ver no con un dolor agudo ni con un sufrimiento, sino con estar agradecido por lo vivido. Eso es soltar. Agradecer lo vivido. Y en la medida que agradezco lo vivido con esa persona, en el caso, estoy entrando al tema primer relaciones de pareja, quiero aclarar eso. Agradecer por lo vivido. Y una vez que agradezco y suelto, entonces dejo que el universo abra todas sus puertas y entre lo auténtico, lo que el universo quiere para mí. Y lo que yo tal vez también no haya comprendido que era para mí. Entonces acá en el tema soltar relaciones de pareja, en terapia se ven dos casos absolutamente diferentes. Está el que abandona y está el abandonado. ¿Verdad? Yo me voy a dirigir a cualquiera de los dos, pero les voy a decir algo. Tal vez, aunque ustedes no lo crean, el rol más difícil sea el del que va a abandonar. ¿Por qué? No voy a citar nombres acá, pero tuve un entrenado de terapia que venía en una relación muy tóxica hace mucho tiempo con su esposa, dos hijos. Y vino acá y me dijo, ya no aguanto más, llevo años de infelicidad. Y le dije, ¿por qué no te separas? Dijo, ¿y por qué me cuesta? Porque hay mucho en común que la separación de bienes, que los chicos. Y me acuerdo que le pregunté, ¿sos feliz? Y me dijo, y no, obvio que no, si no, no me quisiera separar. Entonces tenés que soltar. Soltar es una señal, o sea, cuando uno se siente agobiado por una situación de pareja, soltar tiene que ver con un acto de valentía. Yo siempre digo, para ser feliz, primero deben ser valientes. Y soltar tiene que ver también con salir de la zona de confort. O, obvio que es difícil salir de la casa donde la esposa le cocinaba, le limpiaba, le criaba a los nenes, eso también. Pero él era feliz, no, no era. Entonces en el caso del que abandona, es difícil también y hay que trabajarlo mucho. Y en ese caso, una de las cosas que yo más trabajo con el entrenado es, ¿cómo comunicar? Porque también que una vez toma la decisión y la tiene sumida, es comunicarle al otro, que da para otro tema, pero es importante, ¿cómo se hace? ¿Por qué tenemos que irnos de una relación y viendo? Yo nunca lo he hecho y no lo haré. Creo que uno de una relación se tiene que ir con dignidad y agradeciendo. Porque si esa persona estuvo en nuestra vida mucho tiempo, fue porque esa persona en algún momento nos amó. Ahora, al que es abandonado, yo le pregunto, vamos a pasar para hacerlo dinámico de un tema a otro. ¿Duele? Claro que duele que te abandonen. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto hace que sentís que esa relación había muerto? Y vos tampoco soltabas. Porque es una separación matrimonial o de una pareja de mucho tiempo, no hablo de tres meses, hablo de años, dos años, tres años, seis años, siete años, no sé, los años que sean, hoy se están viendo divorcios y separaciones a los 25 y 30 años de casado. Lo cual me parece, chapó, un aplauso y un acto de valentía maravilloso. Porque empiezan a vivir, y no importa la edad, empiezan a vivir el resto de sus vidas como quieren. Ahora vos, que te tocó el rol de abandonado. ¿Es más difícil? Sí, sí, sí. Lo dije tres veces. Sí, sí, sí. Es más difícil. Y decime, vos no te dabas cuenta que esa relación estaba acabada, o sea que de alguna manera vos tampoco soltabas. ¿Se va entendiendo? Y no sé si es por amor. Si alguno en este momento, preste mucha atención a lo que voy a decir. Si alguno en este momento está atravesando una situación de pareja, en la que siente que el otro no ama, les pregunto, ¿ustedes son felices? ¿Realmente son felices con alguien que ya no ama? Porque, a ver, el amor eterno, no sé si existe, no soy Dios, pero las novelas turcas son las novelas turcas, o sea, el amor puede terminarse. Entonces, si sos vos el que estás dejando, no culpas, no arrepentimientos y lárgate a vivir. Soltá sabiendo que viste lo mejor de vos y lo que viene va a ser lo mejor. Y pregúntate, ¿cuánto te queda por vivir? ¿Querés seguir viviendo así? No. Me voy a poner los lentes, chicos, porque esto está basado en un artículo y algo importante escribí que yo no me lo quiero olvidar. Y saben que a veces puedo olvidarme de algo, pero lo quiero leer literal, porque fue un artículo mío, no estoy plagiando a nadie. A ver, quería recordar eso nada más. La vida, como les digo siempre, es una carrera que se corre una vez sola. Es un viaje de ira. ¿Vos estás dispuesto a por miedo a lastimar o por miedo a herir, quedarte en una situación lastimosa, en una relación que no te hace feliz, tardiéndote de vivir otras cosas? Y no hablo de relaciones, de pronto vivir libertad, viajar. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Solo por cumplir con los cánones sociales o por miedo? ¿O querés saltar el muro y vivir? Yo te diría lo segundo. Saltar el muro y vivir, porque vuelvo a repetir, la vida es una carrera que se corre una vez sola. Soltar tiene que ver con otros temas. Soltar tiene que ver, por ejemplo, y ha pasado, ¿qué pasa cuando te viene un hijo adolescente y te plantea que se quiere ir de acá, que a este país le quedó chico? Porque a ver, a este país le está quedando chico a mucha gente, no hay muchas oportunidades, no voy a entrar en un tema político, que no es el mío, pero ¿qué pasa si tu único o tu única hija, o no es el único, viene y te dice, mamá, papá, me quiero ir a estudiar a Canadá, ¿duele? Y sí, duele. Se va el nene, se va la nena. ¿Le vas a coartar la libertad por no soltar? Soltar. Los hijos no son propiedad nuestra, nunca lo fueron. Nuestra única obligación y nuestro mejor deber como padres es darle valores y alas para volar. Y el día que quieran volar, aunque ese vuelo no te incluya, lo vas a aceptar. Si sos un buen papá, si sos una buena mamá, lo vas a saber aceptar. Porque eso es el amor. De alguna vez lo dije, el amor de un padre se ve claramente en dos momentos. En muchos, ¿no? Pero hay dos puntuales. Cuando pone los límites. Porque el niño o el adolescente es como alguien que va por una carretera sin rayas amarillas y el papá es el que tiene que marcar esas rayas amarillas. Es parte del límite, como dice Natalia Trenci, como dice Pilar Sordo, que el padre o mamá pone a ese chico o a esa chica. Y lo ha dicho Alejandro de Barbieri. El límite es parte del amor. Pero cuando el hijo crece, el soltar y decirle sí, andá tranquilo, mamá, papá va a ser feliz igual. Además chicos, el mundo de por hoy está totalmente globalizado. Nos vamos a mantener en contacto. ¿Quién quiere en estos tiempos un hijo infeliz por no haberlo dejado? Creo que hemos aprendido que soltar es parte del amor hacia un hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 30 minutos, 3 veces por semana te cambia la vida. Hacé como yo y empezá Power Play. A ver chicos, soltar tiene que ver, hablamos de la pareja, hablamos de los hijos, con dejar de martillarte la cabeza todo el día con algo que ya no te hace feliz y estar pensando siempre lo mismo, fluir, soltar, olvidar. Yo sé que suena fácil, pero no lo es, lo sé, por eso acá atiendo, en este escritorio atiendo mucha gente y ayudo a que puedan. Soltar tiene que ver, soltar tiene que ver con entender, no podemos forzar las situaciones y cuando otro o no es otro o una situación ya no nos hace felices. A ver, quiero resumir esto así y sé que me voy un poco de contexto. Vamos a una situación laboral, nos salimos de los hijos y vamos a otra situación de soltar que era laboral. A veces, no todos, yo no soy, hay gente que es muy estructurada, ¿no? Muy así. Entonces tenía una idea de trabajo. Por ejemplo, estudió abogacía, tengo un caso puntual de alguien muy amigo, que por suerte no es así, un beso grande, Ornela. De alguien que estudió Derecho y es fantástica como abogada, pero después descubrió otra vocación y la siguió, siguió su corazón. Entonces, ¿qué pasa con alguien que no es como Ornela? ¿Qué pasa con alguien que estudió Derecho, empezó a ejercer o estudió notariado, empezó a ejercer y como le pasa a muchos, que tengo muchas amigas, abogados y escribanos y los que me están mirando no saben que es verdad, lo que veían en la tele de las series americanas no tienen que ver nada con lo que ven acá. Ni acá hay juicios abiertos, penales, ni acá también la situación de los juzgados no es la misma, no tiene nada que ver. Entonces, no son felices con aquello que soñaban como profesión que los iba a hacer felices. Soltar tiene que ver con tener el acto de valentía. Miren lo que les digo, van a decir, ay, Mónica, está loca, estudié Derecho y tenés una sola vida. Te vas a anclar a una profesión que no te gusta porque estudiaste y estudió otra cosa y seguí ejerciendo. Soltar tiene que ver en ese caso con entender que si algo no nos hace felices, hay que largarlo. En el caso de un trabajo, y acá quiero enfocarme, vieron que el soltar tiene muchas aristas en lo laboral. Yo sé que el que me escucha, pues, si, pero está, mujer está loca, yo vivo de eso, perfecto. Sé inteligente y estratega. Vivís del Derecho, vivís del Derecho. Pero, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gustaría ser coach? Como en el caso de esta amiga que les nombré. ¿Te gustaría ser coach? Estudié coaching paralelamente. Empecé a coachear paralelamente. ¿Y quién te diga que en un momento así empecé yo? Yo no nací, soy coach. Yo soy licenciada en marketing. Después fui empresaria. Y ya lo conté esto en muchas conferencias. Hasta que un día me harté de mi empresa, que era un gimnasio en Ciudad Vieja, a ver, me harté. Fui muy feliz, pero sentí que era un ciclo cumplido. Y le dije a este gran amigo de mi vida, a este gran maestro, le dije, Wayne, en una conversión que tuvimos por teléfono, ya no soy feliz en el gimnasio. Y su respuesta fue, no te tengo que enseñar nada. Llevas 10 años como solo coach. ¿Cuándo te vas a alargar a ejercer? Les cuento mi experiencia porque yo también pasé por esa etapa. Digo, no, Wayne, esto fue telefónico. Estamos hablando hace casi, no sé, antes de morir Wayne, que fue en 2015, pero él no usaba redes sociales. Entonces todo era telefónico. Y recuerdo esa charla que fue unos meses antes de morir. Y me dijo, ¿só feliz? Le dije, no, ya no. El gimnasio me hizo feliz muchos años. Y les mando un beso enorme porque Red Woman sigue funcionando en Ciudad Vieja. Yo ya no era feliz con lo que hacía. Y se lo estaba transmitiendo a la gente. Entonces se lo dije. Y él me dijo, tú sabes muy bien. Ya sos solo coach. ¿Por qué no te largas? Y yo le dije, no, ¿cómo voy a ser yo solo coach? ¿Quién va a entender solo coach en Uruguay? Acá se habla, recién está en pañales, se habla del coaching de liderazgo. Y yo no soy vos. Y él me contestó. En su inglés cerrado, ¿no? No, por suerte sos Mónica, no sos Wayne. Pero traté de alargarte como Mónica. Y un día, y me dijo, Si vos no escuchás las señales del universo, Literal, chicos, esta anécdota la he hecho en conferencias y la sabe todo el mundo. El universo se va a encargar de darte un buen tortazo para que te des cuenta. Eso fue en junio de 2015. Wayne murió el 31 de agosto. El 7 de diciembre de 2015, yo tuve aquel famoso accidente que casi me cambia la vida. O me mata. Porque para los médicos yo soy un milagro. Fracturé tres cervicales, un accidente que generalmente deja parapléjico a cualquiera. Recién ahí tomé conciencia y recordé la palabra de Wayne. Fue literal. El universo te va a dar un tortazo hasta que entiendas que tienen que soltar. Porque la vida me había dado otra oportunidad. Estaba viva. Acá en cámara me voy a sacar este broche. Saben que yo soy muy espontánea porque me estaba oliendo mucho la cabeza. Entonces ahí puse gimnasio a la venta. Y yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y con un collarín me pasé todo el verano en mi casa. Al principio lloré. Y después agradecí estar viva. Y ¿sabes una cosa? Terminó siendo el mejor verano de mi vida. Porque hacía mucho que no estaba un verano sin trabajar. En mi casa, con mi hija. Obvio, con mis limitaciones motrices. Y ahí tomé la decisión. Y un día, para los seguidores de la fanpage que me están mirando, o sea que miro a las dos cámaras, había un asado acá abajo. Estoy en la segunda planta. Está mi parrillero. En mi casa había un asado. Estaba lleno de gente. ¿Subí como una loca? Una frase que tenía Wayne, que era maravillosa, era así. Cuando sientas el impulso, hazlo. ¿Subí como una loca? Creo que lleva tres meses con el collarín ya. Ya estaba bastante recuperada. Vos tenés que esperar que las vertebras suelden y eso. Acá está mi computadora. Generalmente subí y dije, voy a hacer una fanpage. Y ahí empezó otra historia. Esa fanpage que muchos de ustedes siguen, muchos, y yo lo agradezco de corazón, fue el comienzo de todo esto que vivo ahora. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera animado a decir, bueno, el gimnasio ya está? Cada cosa en la vida cumple un ciclo. Yo creo que no todos somos iguales. Yo hice secretaria de un gran don hace muchos, pero muchos años, en Junior College. Y tengo mucho respeto a compañeras de mi generación que desde aquel momento, hablo del año 87, siguen siendo secretarias. Pero no está en mí, no está en mi temperamento. Porque yo tengo todo el tiempo la conciencia de la muerte acá. De que un día va a llegar. Y no quiero quedarme con ganas de vivir nada. Yo no sé si alguien que me está mirando empatiza con lo que digo. Pero toda la vida en el mismo trabajo, toda la vida viendo las mismas caras, yo me muero. No es para mí. Ahora, si alguno de ustedes es feliz con eso, mi reverencia. O sea, hagamos lo que nos hace felices. A mí no me hacía feliz. Yo precisaba más. Entonces salí del secretariado, licenciado en marketing, salí de trabajar en una importante necesidad de publicidad, a trabajar como agente de marketing de otro lado. Después me quedé sin ese trabajo y lo que yo veía como una tragedia terminó siendo la apertura, que yo abriera mi negocio. Y termino hoy acá, conociendo gente maravillosa. Y no hablo solo de los invitados. Los invitados son maravillosos. Pero conociéndolos a todos ustedes, a los que van a mis conferencias, a los que me saludan todos los días en la página. ¿Por qué? Porque un día, solté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no quiero que falten hoy los agradecimientos. Acá van a aparecer los loguitos. No estoy vestida hoy por mi adorada Vivi de Amada Mía, porque estuve un poquito mal de la garganta y no pudiera buscar mi ropa. Perdón, Vivi. Espero igual no estar disfrazada. Pero sí lo voy a estar para los próximos programas. Todo el mundo me habla de la ropa de Viviana, Amada Mía, en Juan Pelaguna, a pasitos del shopping, con un horario, de Montevideo Shopping, con un horario espectacular, de 10 a 20 horas. Acá aparecer luego el teléfono. Gracias también a mi staff visage divinos, que me hicieron el color para este fin de semana, que pasó que fue el cumple de 15 de mi hija adorada, y por eso también quedé tan cansada. A Lore Castrillón, linda que me peinaste hoy, muchas gracias. A Carolina Bardino, les cuento una cosa, la cosmetóloga y esteticista Carolina Bardino, esta semana, con motivo del cumpleaños de mi hija, le hice una limpieza de cutis espectacular. Yo no me hago olvido, porque acabo con otra cosa, porque soy fanática de las camas solares, así que gracias Betel Spa, por esas camas solares, que me hicieron llegar el cumple de 15 de mi hija, bronceadísima, y voy a seguir yendo porque me encanta. Caro está también ahora, Caro Bardino está con dos tratamientos que yo ya mencioné, el tensor, el tensor express para el rostro, que es un tratamiento no invasivo, tienen que hablar con ella, a casa del teléfono, no sé la duración, pero logran tensar la piel, es como un efecto lifting, sin operarse. Y lo mismo con el Lipotense, o Lipotensor, perdón Caro, que todavía no estoy muy interiorizada, pero es como una Lipo abdominal, donde tu piel se tonifica, se logra el efecto de una Lipo, sin pasar por una operación. Saben que todos tienen, hasta todo este mes todavía, el 2x1 de W, y que incluye una sesión de electrodos de regalo, es unisex, el SIGIGIMNASIO, así que beso enorme a W, y espero, estar a haber cumplido con todos, y no haberme olvidado de nadie. Hablamos del soltar, hasta acá, en lo amoroso, hablamos del soltar con los hijos, hablamos del soltar, en lo laboral, y creo que no se me está escapando, absolutamente nada. Permiso, ustedes vieron que estoy con un tema con los lentes, ¿me vas a acordar, encima de la zona de confort no es fácil, no es fácil ni para ustedes, ni lo fue para mí, pero yo les puedo asegurar, que ese viaje vale la pena, que va a haber valido la pena, cuando hayan corrido el riesgo. Quiero leer esto, me despido con algo que muchas veces repito, en artículos, o en las conferencias, la próxima vez, que estés ante una decisión importante, de perdonar, de soltar, de abandonar una relación, de abandonar un trabajo, de dejar ir a un hijo a viajar, pregúntate, o de vos, encargar ese viaje de tus sueños, ¿cuánta gente, se acuerdan, si no la vieron, vean la película de Julia Roberts, Comer, Rezar y Amar, ¿cuánta gente sueña con un viaje maravilloso, y lo posterga, qué maravilloso viajar, viajar es alimentar el alma, y capaz soñás con eso, hazlo, diría Wayne, seguí tu corazón en tus sueños, y vas a ser feliz, ¿alguna vez te pusiste a pensar, y seguramente lo vamos a ver con un videito, que le voy a poner a la producción, que ponga, que está, sacado de una conferencia de Wayne, ¿alguna vez te pusiste a pensar, cuánto tiempo vas a estar muerto? Una eternidad, entonces, el momento, de hacer lo que te hace feliz, es ahora, soltar, me encanta esta frase, que es mía, es comenzar, a recibir, y quiero cerrar con algo, el año pasado, estando yo en Miami, en una librería que me gusta mucho, que es Barnes & Noble, en Coral Gables, yo estaba en una tarde muy triste, en lo particular, había perdido a una persona, que quería mucho, en mayo de 2018, lejos, y perder a alguien que está lejos, cuando uno está lejos, genera una impotencia muy grande, y me senté en esa librería, donde hay una cafetería, y no tenía ganas de comprar libros, y mi hija viene, y me trae un libro, eso es una anécdota, y me dice, mamá, como me veía triste, mirá, yo estaba tomando un café ahí, encontré este libro de Wayne, no sé si la cámara lo puede tomar, a ver feliz, decime dónde lo enfoco, y le digo, ay mi amor, Mayte, yo ya leí todo, mamá, este no está en casa, lo miro, y el libro se llama, Cambie sus pensamientos, Cambie su vida, pero esto es un libro póstumo, me cambió la tarde, porque yo estaba triste, estaba leyendo de alguna manera, un mensaje de Wayne, o yo lo leo como un mensaje, Cambie sus pensamientos, Cambie su vida, ustedes saben, que la cultura oriental, es muy rica, y que la religión oriental, es muy rica, la budista, para ellos, lo que para los occidentales, puede ser la Biblia, para ellos es el Tao, Wayne se tomó la molestia, increíblemente, estando, bueno, no sabía que se iba a morir, fue una muerte muy, muy linda, porque murió durmiendo, pero se tomó la molestia, de contratar a un traductor, interpretó todo el Tao, y lo transmitió, al occidente, en su idioma, quiero cerrar este programa, con algo que marqué, y en lo que Wayne hace referencia, al soltar, y al fluir, les pido permiso, porque yo marco estos libros, esta frase, debo tener marcado, medio libro, vuelvo a lo mismo, si lo pueden conseguir, cambie sus pensamientos, cambie su vida, página 71, ¿cómo puede la vida de un hombre, mantener su curso, si él no la deja fluir? Aquellos que fluyen, como fluye la vida, saben que no necesitan, de ninguna otra fuerza, no sienten desgaste, no sienten dolor, no necesitan arreglos, ni remedios, y acá dice, tómate el tiempo, para ser un observador, imparcial de tu vida, cuando un final, te esté causando dolor, y tiene otra frase, que recuerdo, donde dice, cuando vengo de una tormenta, en tu vida, él vivía en Hawái, y siempre decía, que veía mover, con los tsunamis, y las cosas, las palmeras, comportate como una palmera, deja que te mueva, deja que te mueva, pero cuando una situación, no depende de nosotros, y tenemos que soltar, soltemos, dejemos, que ser universo, el que actúe, descansemos, y dejemos que fluya, y cuento esto, que no se centrará en el programa, pero cuando yo tengo, un problema puntual, como ustedes, que no me puedo sacar, de la cabeza, que me angustia, entonces medito, y converso con el universo, o con Dios, y le digo, estoy cansada, lo dejo en tus manos, y ya no pienso, en el tema, y se siente, una paz infinita, esa paz que hoy, les deseo, a todos ustedes, espero que haya quedado claro, que soltar, no es un acto, de irresponsabilidad, por el contrario, es un acto, de valentía, merecen lo que sueñen, nos vemos la próxima semana, un beso grande a todos, una de las razones, por las que estoy aquí, es gracias a mi tío, Bill Bally, me dio un libro, era una antología, de cuentos, de un autor, llamado León Tolstoy, al dármelo, me dijo, lee la muerte, de Iván Nílich, de León Tolstoy, la muerte, de Iván Nílich, es la historia, de un hombre, haré un resumen breve, que era un juez, en Moscú, cada día, iba y venía del trabajo, y detestaba su cargo, detestaba su vida, y detestaba a su esposa, detestaba todo lo que hacía, y sin embargo, lo seguía haciendo, llegó al final de su vida, yacía en su lecho de muerte, alzó la vista a su mujer, que lo había tomado de las manos, y la miró a los ojos, tenía 19 años, cuando leí esto, y todavía se me pone la carne de gallina, le dijo, antes de morir, y si, toda mi vida, ha sido un error, saqué un bloc de notas, y escribí el primero, de mis 10 secretos, para el éxito, y la paz interior, empecé a escribir un diario, con estas palabras, querido Wayne, no te mueras, con tu música, aún en tu interior, no te mueras, con tu música, aún en tu interior, les aconsejo, que si no están creando, si se preguntan, cuál es su objetivo, como tanta gente que se pregunta, cuál es mi objetivo, y dice, no sé cuál es mi objetivo, y saben cuál es, tus pensamientos sobre tu objetivo, son el intento de tu objetivo, de reconectar contigo, cuando alguien quiere dejar de fumar, la gente le dice, eso es muy difícil, y eso es resistencia, ¿a quién le interesa hacer cosas difíciles, cuando existen cosas fáciles, como fumar? Cuando la gente me dice, he estado pensando en ello, le respondo, sigue pensando en ello, tú sigue pensando, cuando quieres perder peso, no dejes de pensar en ello, centra tu atención en ello, empápate de esos pensamientos, porque el proceso de pensar en ello, forma parte de tu conexión con ello, al final conectarás con ello, y empezarás a actuar en consecuencia, pero para empezar, debes pensar en ello. El principal objetivo que puedes tener en la vida, yo tenía una chaqueta que colgaba de la puerta del armario, la chaqueta tenía todos los bolsillos arrancados, los había cortado con una cuchilla de afeitar, porque alguien me había dicho que la última chaqueta que te pongas no necesita bolsillos, así que, ustedes no se están llevando nada en los bolsillos, ¿verdad? Cada vez que entraba en mi armario y miraba esa chaqueta raída sin bolsillos, era un recordatorio, algún día tendrás que llevar puesta esa chaqueta que no necesita bolsillos. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Nuestra vida es como un paréntesis en la eternidad. Surges de una fuente infinita, te materializas, eres una partícula que contiene todo lo que necesitas en la vida, y luego cierras el paréntesis. ¿Qué puedes hacer con la vida? No puedes llevarte nada contigo, viniste de ninguna parte, nowhere en inglés, apareces ahora aquí, nowhere en inglés, todo es lo mismo, solo es cuestión de espaciado. ¿Y hacia dónde crees que vas? De vuelta, no vas a ningún sitio, no vas a ninguna parte, de ninguna parte, a la aquí y ahora, a ninguna parte, todo es lo mismo. Lo único que puedes hacer con tu vida es entregarla. Cuando la gente me pregunta, ¿qué puedo hacer con mi vida? Mi respuesta es invariablemente la misma. Busca una manera de ser útil. La vida es 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 una manera de ser útil. Presentado por Betel Spa y Sintesis Marketing y Comunicación.